Manny Pacquiao todavía aspira a una revancha contra Floyd Mayweather. El legendario púgil filipino Manny Pacquiao declaró tener aún dos o tres combates más en los guantes, cuando acaba de recuperar a sus 39 años el título mundial AMB del peso Belter. Pacquiao sueña con una revancha contra el estadounidense Floyd Mayweather. Manny Pacquiao no habla del retiro, creo que aún tengo dos o tres combates para ofrecer, declaró Manny Pacquiao desde su país natal, un día después de su victoria por KO. Ante el argentino Lucas Matisse en Kuala Lumpur, Malasia, ahora me encuentro bien, el boxeo es mi pasión y me sentiría solo si me retirase, prosiguió. Pacquiao recuperó el ímpetu de la juventud para tumbar a Matisse en el séptimo asalto. El filipino no ganaba una pelea antes del límite desde 2009, algo que le devolvió la ambición a las puertas de cumplir 40 años. Pacquiao, que logró la victoria en 60 de sus 69 combates, aludió especialmente a un revancha ante el estadounidense Floyd Mayweather, contra el que perdió en mayo de 2015 al término de una mediática y lucrativa pelea en Las Vegas. Si Mayweather regresa al boxeo, existe la posibilidad de una revancha, declaró. Pero hay muchos otros retos, como, Terence Crawford, Basile, Lomachenko, Amir Khan y muchos más, añadió Manny Pacquiao. AFP 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 Gracias por ver el video.